perfecto vamos a empezar primero con el güiro, este es un güiro este es un güiro, se lo alcanzan a ver por ahí es un güiro de guaje que debe tener unos 30 años de vida con este yo grababa las cumbias en el estudio, no lo usaba en vivo no lo usaba en vivo, lo usaba solamente en el estudio y grababa así perfecto, este es y se tocaba con este peine con este peine, con la cola de este peine que está ya ya está un poquito desgastada, todavía lo conservo este es el mentado güiro que usábamos en las cumbias para grabar cencerro, este es el cencerro que utilizábamos este es el cencerro que utilizábamos en las cumbias para el estudio, solamente para grabar, no para en vivo si, para en vivo usábamos el eléctrico correcto, muy bien, este se tocaba así yo lo usaba aquí así con este dedo si podemos ver aquí este dedito me apoyaba este dedo aquí y lo tocaba sí, era la forma en que se grababan las cumbias en el estudio, palo de lluvia nosotros le llamábamos palo de lluvia lo sigo conservando aquí en planta baja producciones y sonaba así sonido un poquito como de cascada tal vez como de agua, algo parecido, le llamábamos el palo de lluvia Adolfo Ángel casi no me dejaba grabar cosas acústicas porque esta es percusión menor pero acústica continuamos, estos palitos son las claves acústicas sí, son las claves, miren la diferencia de sonido sí, y aquí tengo la eléctrica son diferentes, esta es la percusión menor ¿estamos? vamos bien hasta ahí la cabaza, miren nomás la cabaza la cabaza como es y suena así correcto, y aquí así es como suena eléctrica correcto, muy bien aquí les voy a mostrar son unos huevitos de plástico que adentro traen como arenita sí, yo lo que hice fue juntar tres para que se multiplicara el sonido porque uno solo es muy suave su sonido son tres huevitos y hacían ese efecto ahí están los huevitos la pezuña son pezuñas realmente de qué será pezuña de vaca o de toro armadas con un pues con algo aquí que las juntaron y llevan hacen ese efecto esos son los efectos y por último teníamos unas campanitas que son como unas pues sí dos laminitas que se meten en el dedo y hacen esto así sí, tal vez ustedes no la no la conocían o no la habían visto porque son sonidos tan brillositos tan suaves que se pueden perder dentro de una canción pero ahí están las canciones están llenas de percusiones y tal vez ustedes no 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 lo alcanzan a a a a como a escuchar esto es para que ustedes ubiquen el sonido que acercamos aquí y ese es aquí llevan aquí se sí aquí tenemos los enseritos acústicos que en realidad eran cinco pero se me extraviaron dos que iban aquí además tengo estos tres es medianoche importante una cosa estos estos efectos con estos encerros se tocaban con la puntita de la vaqueta con esto blanquito se pueden tocar de dos formas con lo que es la maderita y con lo que es lo blanquito que es el plástico estos encerros yo los tocaba con lo blanco noten la diferencia cuando los pegas con la madera cambia se oye más soso más duro más brusco obviamente la la cortinita que chula de percusión saludita con café saludita para todos con café antes de seguir el pandero el pandero que yo usaba acústico aquí está el pandero sí y pues aquí tenemos algo de lo que me llegué a quedar con los cuadros con los cuadros de de este disco ese disco este fue el de tu última canción y a mí me lo entregaron por 500 mil copias vendidas 500 mil copias vendidas aquí está son los recuerdos que llegué a tener sí y acá por este lado tenemos otro tenemos otro igual por 500 mil copias vendidas FonoVisa nos dio este disco este es de 15 éxitos para siempre de 15 Gracias por ver el video